¡Se vio los interventes! ¡Boca! ¡Viva la bombonera! ¡Viva la bombonera! ¡Viva la bombonera! ¡Aquí viene el presidente! A más o menos 4 horas y media para que arranque Boca Independiente nos estamos yendo rumbo a la bombonera porque hoy se define la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Estamos llegando a la bombonera a pocas cuadras y enfrente nuestro ya tenemos uno de los estadios más maravillosos que tiene el mundo entero de azul y amarillo y acá se define el campeonato. ¡Siempre Boca! ¿Hasta cuándo Boca? Boca juega mal y está puntero. ¡Dale, dale, 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 campeón! ¡La vuelta vamos a dar la luz de la pandemia! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Aplausos! Llegamos aproximadamente 3 horas y media antes del partido y ya vemos que se forma una cola tremenda acá en el ingreso de la calle Branson que es donde tiene la sede oficial el club atlético Boca Juniors. Impresionante la cantidad de gente que está esperando por ingresar al club. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos dentro de la bombonera En un ratito ya se viene el partido Entre Boca e Independiente se define La Liga Profesional del Fútbol Argentino No me importa lo que digan Lo que digan los demás ¡Soltencio a los ganantes! ¡Gracias! Seis minutos del primer tiempo Paul Fernández tuvo una frente al arco La termina tapando el arquero Milton Álvarez Hay penal para Independiente En 28 minutos del primer tiempo Peligra, peligra todo acá Hay gol de Independiente de Penal Marca Leandro Fernández el 1 a 0 para el Rojo Después de un centro de Oscar Romero Conectó Paul Fernández con la cabeza Empata a Boca el minuto de que había hecho el gol Independiente Bueno, todo está 1 a 1 Final del primer tiempo 1 a 1 está el clásico entre Boca e Independiente En el cilindro de Avellaneda todo sigue 0 a 0 Por ahora el campeón queda en la Boca Gol de Boca 2 a 1 gana el Jeneisen Lo hace Sebastián Prilla de tiro libre ¡Gol! 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 ¡Gol contra Racing, pero acá Independiente acaba de marcar el 2 a 2 y por eso todo continúa igual Llega la información de que en el cilindro Avellaneda, River le atajó un penal a Racing, Armani le atajó un penal a Racing, acá sigue 2 a 2 la cosa, veremos cómo termina por ahora el campeón, sigue siendo Boca. Gol de River en el cilindro, 2 a 1 le gana River a Racing Boca va a ser el nuevo campeón Boca va a ser el nuevo campeón Así mete a la gente Boca Boca es mi vida Boca es mi vida en mi corazón Boca es mi vida 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!